A los guerrerenses desesperados por la pobreza les digo que esta es pasajera. Juntos vamos a mejorar estas condiciones. Por la democracia les pido que nos unamos todos los pobres y votemos por los precandidatos a gobernador del Partido de los Pobres de Guerrero y lograr un estado que nos garantice vivir mejor. Los políticos de siempre mintieron, nunca cumplieron sus promesas y nunca las cumplirán. Unidos los guerrerenses, evitemos que nuestros hijos sufran esta pobreza. Vota Partido de los Pobres de Guerrero. Gracias por ver el video.